Abuela La música está tocando Y yo contigo bailando No sé qué me está pasando Que me estoy enamorando Y de ti Te hablo cerquita al oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti De ti, de ti Estás tan hermosa Todo eso hay mil cosas Quería sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en la mirada Se te nota Y lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti Me enamoro más de ti Te hablo cerquita al oído Te hablo cerquita al oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti Y de ti Estás tan hermosa Estás tan hermosa Todo eso y mil cosas Quería sacarme Quería sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en la mirada Y lo que sientes por mí Es lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti Más de ti Me enamoro más de ti